Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Wolfenstein 2 de Neo Colossus. Estamos en casa, estamos en el martillo de Eva, y teníamos que ir, si no recuerdo mal, a lo del helicóptero allí al fondo. Vámonos para allá. Muchísimas gracias por pasaros por este perdidísimo rinconcito de YouTube un día más. Hoy, por cierto, al final, os lo comentaba ayer, he subido el nivel de dificultad un escalón, ¿vale? Porque sí que te deja el juego, parece, en mitad del juego. Así que no sé, no, no, hombre, si veo que la cosa se complica muchísimo, pues paso, ¿no? Pero como hasta ahora era igual excesivamente sencillo, vamos a ver, a ver qué tal ahora, no sé, a ver si notamos el cambio un poco o no, o no sé. Y la idea era ir a recargar gasolina, creo, en el helicóptero o algo así. ¡No! ¡No! Sintiendo la mano de mi mamá, cogiéndosela. Sí, pero mira el lado bueno. No hay radiación, no hay nazis, estamos ocultos al mundo, más a salvo que nunca. Sé que estoy siendo irracional, Huey, pero no puedo controlarlo. Esta sensación de amudo. Es como si pudiera sentir cómo el polvo obstruye mi garganta. El calor de la primera ola, los gritos, esos putos gritos, tío. Vamos, chica. Respira. Intente respirar. ¿Estás bien, hermana? Estoy bien, estoy bien. Tengo que acostumbrarme. Todos lo hemos pasado regular, eh, pero esta gente de Nueva York... Igual el tema de la bomba atómica, en fin, marca bastante. Vale, a ver si este cacharro puede volar, como me pidió Grace. Olvídate de todo lo demás. Bueno, recordar que ayer lo dejamos con la escena de Ania yéndose, de Blasco diciéndole que él cree que se va a morir, que no va a poder cuidar, criar a sus hijos... Que sabemos que van a ser hijas, ¿no? Creo recordar. Eh, en fin. Uno, dos, tenemos tres helicópteros. Parece. Eh, hola. Tsss. Boldo o Yolo de Nueva York. Un sitio muy malo. Escucha. Ah, vale. Boldo, quizás oyera antes ruidos en el agua. Eh, quizás no fuese nada. Pero Boldo escuchará con atención por ti. Vale. Boldo es un poco raro. Hablando en tercera persona de sí mismo. En la cantina o en el club, ¿no? También habían dicho que este era el que había escuchado ruidos cerca de la cantina en un sitio o algo así. No sé. Eh... Hola, María. Bonjour. ¿Qué se supone que queréis que haga? ¿Que mire esto? Vale, sí. Creo que necesito más potencia. Mmm... Más potencia te refieres a que yo recargue esto y lo pase de aquí al helicóptero. Ok. Y un poquito más, un poquito más, sí. Dios, es que el sprint es muy sprint. Cargado. Vale. Pues vamos a decirle a Grace, que lo dicho también, no es lo que os comentaba ayer, que no sé hablar. Que, jolín, como que ha llegado y se ha hecho un poco aquí puesto al mando, no sé. Sí que es verdad que ha traído una cuanta... Va, bastante gente y eso, pero... No sé yo si... Bueno... Igual no termina de pegarme del todo. No sé de qué me hablas. ¿Qué tal, amigo? Me acostumbré tanto a llevar siempre un contador geiger que ahora me siento desnuda. Parece cosa de Paulo. Teníamos una pequeña biblioteca en el State Building. Solía sentarme allí y leer mientras el sol se ponía tras las ruinas. ¿Tienes la historia? Parece que sí. Bueno, pues nada, disfruta de tu lectura ahí. Vale, vamos. Espérate. Hola. Hola. Vámonos por aquí. No. Cantina no. Por aquí. Buenas noches, eh, Grace, colega. Algo por ahí que se pueda cotillear. No parece. Vámonos. Helicóptero listo, Grace. A ver. ¿Qué quieres que hagamos? Va a tener algo que ver esto con la bomba nuclear, supongo, ¿no? Con la cabeza. Un ataque. Un ataque a algún sitio, no sé. ¡Eh, Max! ¿Qué has hecho? No está bien. ¿Qué sucede? Ah, joder. Aquí vienes. ¿Qué es lo que estáis mirando? ¡Uf! ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué no le vigilaba a nadie? Sí, gracias, Fergus. Nadie tiene tiempo para hacer de niñera. Pues enciérralo con la cerda. ¿Qué problema hay? ¡Pechos! Mi camiseta favorita. ¡Joder, Max! ¡Ay! Fergus, solo es ropa. No es solo ropa, joder. Conseguí esta camiseta en Kinlos. Y es la única que tengo. ¡Vamos todos! ¡Dejad lo que estéis haciendo! Tenemos que desatar el caos. ¡Eh, Inglés! ¿Sabes que hay armas nucleares en esta nave? Ah, ¿por eso solo hizo falta una de ellas para destrozar todo el complejo calavera? ¿Cómo lo has averiguado, gran genio? Oh, ya lo sabíais, pero solo usasteis una. Explícamelo a normal, porque no podéis ser tan idiotas. Por el amor de Dios, no se puede ir por ahí lanzando bombas sobre civiles al azar, pedazo de boba. Anda ahí que te den, mamón. No digo que lancemos bombas al azar sobre un montón de ciudades, o memo. ¿Es que te parezco una nazi? No, 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 no. Yo diría que pareces una asquerosa mierdecilla, que emite un ruido muy desagradable, como un volcán que escupiera una basura de lo más grosera para los sentidos. Al menos mi cara no parece un culo completamente caído. Se me revuelven las tripas al mirar esa jeta de ojos abultados. ¿Me entiendes? La razón por la que no hemos usado las de más obvia para cualquiera que no sea totalmente imbécil es que no hay un buen objetivo. Pues resulta que yo tengo un objetivo. Y es rematadamente bueno. Así que sienta tu estúpido culo de payaso, cabronazo escocés. Muy bien. Veréis, envié a Esfesi a su ciudad natal, Roswell, Nuevo México, a preparar la misión. Ahora hay un túnel accesible desde el escondite de Esfesi, que lleva hasta la base subterránea ultrasecreta de los nazis. Donde experimentan con una loca tecnología alienígena. ¿El Roswell? ¿Luego México? Si es nuestra. ¿Qué es eso de nuestra? Sí. ¿Te gustaría saberlo? ¿Para poder mandar mensajes en clave a tus amigos de Berlín? ¡No! ¿Qué mierda hace ella aquí? Ayudar, como tú. Grace, tía, es buena gente. Es una maldita nazi. En tu nave. ¿Qué decía abuelo? Del DAD Jichut, supongo. La base secreta de la que hablaban. La creamos nosotros. Los DAD Jichut. Uno de los mayores refugios. Sí, ubicado bajo tierra cerca de lo que ahora es Roswell, Nuevo México. Pero existe desde hace mil años, mucho antes de que América fuera subyugada por los europeos. Contenía tecnología sobre investigación antigravitatoria. Algo que podía haber cambiado el rumbo de la guerra. Le dimos acceso a ella al gobierno de los Estados Unidos, pero ya era tarde. América cayó. Los nazis cogieron la base. Y experimentan allí, claro. ¿Están ahí? Que lo más alto de la jerarquía nazi dejó Berlín. Y se fue a Nuevo México. ¿Qué dices? Y por eso necesita esto. ¿Qué diablos es eso? Una bomba nuclear portátil. Vamos a eliminar al Overcommando. A cercenar el liderazgo nazi. A desestabilizar el puto país. Y hacer saber a la gente que vuelve a haber lucha. Glaskovich. Toma. Irás a Roswell. Con ella. Con un extintor nuclear. ¿Por qué no? No podemos llegar en helicóptero. Te dejaremos en la costa, cerca de Galveston. Desde allí viajarás hasta Roswell. Te reunirás con Super Space en el Papa Joe's All American Diner. Y colocarás la bomba nuclear en el corazón del Overcommando. Luego, lo volarás por los aires. Vale. Bienvenidos a Estados Unidos. ... Busca el Papa Joe's All American Diner. Reúnete con Super Space dentro del restaurante. No te salgas del papel. Que guay tú. Que luz. Que de todo. Que Ku Klux Klan que estoy viendo ahí delante. Vale, vale, vale. Vaya cochazos. Vaya cochazos más guays. Pues eso. Tengo un extintor nuclear. Abran paso y tal. Eh... Vale. Vámonos. Y eso. Me... Me acaba de volar un poco la cabeza. Que el Overcommando no esté en Berlín y esté aquí. Eh... Entiendo que lo que descubrieron del Dan Dijuz. O Dijuz. O Dijuz. O como se diga. Eh... Tiene que ser bastante impresionante. Pero para atraer a los que mandan aquí. No sé. Intuyó que Hitler... No, no. Se habrá quedado en Berlín, supongo. Tienes que practicar más tu alemán. Bueno, ya sabes que no sé. Pues ponte en serio y practica un par de veces al día. Norteamericanos. ¿Asistiréis al concierto de esta noche? Oh, aquí Jeff sigue. Es un gran fan de The Gaffer, ¿verdad Jeff? Su música me alegra. ¿Qué hay de malo en eso? ¡Nodo malo, Jeff! Me gusta vuestro estilo, norteamericanos. Muy bien. Ahora formáis parte del Rai. Sois súbditos del Grand Feeder. Por vuestro bien, espero que consideréis vuestro al Rai. Y a su glorioso pueblo. Sí, por supuesto, señor. Claro. Dejad que os dé un consejo gratis. Sois testigos de un nuevo amanecer para América. Y en este nuevo mundo, debéis elegir. Porque llegará un día en el que... ¿Cómo lo diríais? Hay que separar el grano de la paz. ¿Habéis recibido elecciones? Sí, señor. Bien. Tú. ¿Dónde dice gracias en alemán? Oh, claro. ¿Danke de toda la vida? ¿Danke ese? Sí. ¿Danke? ¿Danke? ¿Suéltalo? ¿Danke? ¿Danke? Oh, my God. ¿Está bien? No, ha sido terrible. Estás masacrando mi hermoso idioma. Es Danke, Sean, Birdman. Dilo. Eh... ¿Danke, Sun? En serio, tío. Correcto. Danke, Sean. Me van a volar la cabeza. ¿En serio? Volan la cabeza, tío. Me está cabreando hasta mí. Lo siento, señor. Todavía estoy practicando. Pues esfuérzate más. Lo haré, señor. Lo siento mucho. Vale. Vamos a ignorar aquí al guardia este. Quiero mirar el callejón este que he visto. Vale. Bueno, para algo que puedo decir en alemán, tú. Pero es que soy una persona muy educada, ya me conocéis. Eh... ¿Este callejón? ¿En serio? Un... Bueno, ratas no te digo nada, pero un vagabundo. ¿Algo me dice, amigo vagabundo o persona tirada en un callejón, que igual como te vea alguien no les va a molar mucho la idea? ¿Algo me dice que en esta nueva, eh, sociedad, lo de un vagabundo no va a molar mucho? Cuéntame. Bueno, pues no te lo voy a contar, porque eres un maldito traidor nazi. Ah. Soy un bombero. Esa es la idea, sí. Entiendo que simplemente no es un... ¿Tú qué miras? Maldita escoria filo nazi. Hay que echarles de la ciudad. No, no. Del planeta. Así podrán arder todos juntos en un agujero infernal muy, muy lejano. Totalmente de acuerdo, pero yo que tú hablaría más bajo. Que parece eso, un tío normal y corriente que... Bueno, ha bebido y habla más de la cuenta. Y como lo escuché un guardia, pues... Hasta luego. En fin. Disfruta del día. Como mola, es que me molestan los camiones nazis, tú. En fin. Eh... Vale, entramos al supermercado... Que no sé si... Bueno, no creo que pase nada porque vaya por ahí haciendo un poco el turismo, ¿no? Con un extintor nuclear en la mano. Los medios de comunicación del Reich son los más honestos de la historia. Roswell, 28 de junio del 61. Un nuevo informe del gobierno revela que la proporción de propaganda falsa que antes plagaba los periódicos americanos ha caído al 0%. La limpieza de... Ah, mira, no me había fijado en la bandera. Estaba pensando en la bandera que sale en... La bandera que sale en el hombre del castillo, cuando los... Como son los territorios... No recuerdo como los llama, pero bueno, la parte estadounidense de Estados Unidos ocupada por los nazis. La bandera que salía ahí, la esvástica la tenía donde las estrellas puede ser y el fondo azul, no me acuerdo. Pero que molaba, vamos, también aquella... La bandera estaba guay. Esta... No sé yo. No me convencen las barras y la esvástica, no me pegan. Ah... La limpieza de los medios de comunicación americanos, que comenzó tan solo una semana después de la rendición incondicional del vergonzoso régimen anterior, sigue protegiendo a los ciudadanos americanos de los artículos de prensa engañosos y deshonestos. Todos los miembros de la prensa embustera se dieron cuenta de que la época de las mentiras y las difamaciones había llegado a su fin cuando el editor jefe del San Francisco Journal fue juzgado en directo por televisión tras su editorial falsario en el que propagaba mentiras dañinas sobre los efectos del bombardeo atómico en Nueva York que trajo la paz a los territorios americanos. Joseph Torres, editor jefe de este periódico, quedó satisfecho con el informe. Fue el inicio de una nueva era en el periodismo. El nuevo gobierno ha conseguido extirpar con precisión quirúrgica el cáncer que se dedicaba a propagar noticias falsas y nos ha demostrado, nos ha mostrado a todos, que es mejor que la prensa colabore con la Casa Blanca en la lucha por un futuro mejor para todos los ciudadanos. Y que viva el Führer y bla 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 bla. Cartelera del cine de Roswell. Estas son las películas programadas para hoy en el cine. El momento del cambio. Una película desgarradora sobre el dependiente de una tienda que lucha por convencer a sus conciudadanos americanos que en el cambio es necesario para que el hombre blanco sobreviva. La salvación del oeste. La historia verídica de cómo el oeste fue salvado de las manos ensangrentadas de los indios asesinos. Joe y el perro robot. Durante la guerra de liberación un patriota americano y su perro robot plantan cara a su jefe comunista que quiere crear una fuerza de trabajo multiracial. América. El nuevo orden. La historia épica de Lady Ellen que narra cómo el gran Führer lideró la guerra de liberación que acabó con la tiranía en América e instauró el nuevo orden americano. Próximamente, Amor durante el terror. Un fuerte soldado alemán y una bella reportera estadounidense se enamoran pero el artefacto explosivo de un terrorista degenerado les deja atrapados en el metro de donde tendrán que escapar o morir. Esperamos que todos disfruten de las películas. Los espectadores deben eliminar sus propios residuos. Los que desobedezcan serán denunciados a las autoridades. Gracias por su colaboración. ¿Puedo entrar? No, no. Entonces, ¿por qué me marca...? Bueno, es que me parecía ver la letra y tal. Elite Hans, el pinball. Está guay, tío. Vale, ¿qué pasa si me voy al otro lado de la calle? Pretzels. Engel por todas partes. Aquí están echando algo en la tele. Buenos días, señoras. Joder, tú... Tú eres muy skinhead. El guardia sigue por ahí de patrulla. Este es el mismo de antes, creo. O es otro guardia, no lo sé. Lo mismo, antes me dio la sensación... Eso, este que me dejaba inspeccionar algo por aquí... Vale, una nota, una carta. Uh, ¿carta de Logan? ¿Carta mía? ¿Por qué? ¿Perdón? Eh, vale. Jane, me alegro tanto de que vengas para el desfile del Día de la Victoria, pero debo serte franco. Ese día tengo que hacer turno doble. Desde que detuvieron a Warehouse Thomas, el tío Ricky, cada vez resulta menos útil. No deja de hablar a los clientes de una cosa y de otra, de asuntos que más vale que nadie tome en serio. La tienda me exige tanto trabajo que va a acabar conmigo, Jane. Y ahora, con las nuevas leyes que tendremos que cumplir a partir del Día del Cambio del año que viene, vamos a estar más ocupados que nunca. De todas formas, me alegro de que vengas. La tía May preparará comida y bebida para celebrar el Día. Y dicen que el desfile del Ejército va a ser algo digno de ver. En cualquier caso, es obligatorio. Logan. Desde que detuvieron a Warehouse Thomas, el tío Ricky cada vez resulta menos útil. No sé si se está refiriendo a esta tienda. ¿El tío Ricky sea el tío borracho de atrás y Logan sea el dependiente de esta tienda? ¿Sea ese tío? No lo sé. Puede ser. Uh, cuidado. Tranqui, tranqui. A ver, Blasco tenía razón, eh. Quiero decir, a mucha gente, lógicamente, le das un empujoncito, viendo que no están solos y se alzarán. Pero, pero no sé. Yo no diría estas cosas aquí a grito pelado, con estos locos al lado. Ay, va, cómo mola las motos. No me había fijado, tú. ¿Qué no? Guau. Habíamos visto algún póster de los aviones estos. Esto es hablando de sus cosas de patrulla de, ¿no? De los chips nazis, por así decir. Joder, toma referencia a una serie de televisión de accesivos. ¿En serio? Que de eso que las motos estas molan un montón, tío. La verdad es que lo que es diseño, de todo, eh. De vestuario, de vehículos, de armaduras, de objetos, de armas y tal. Está muy bien hecho. Ya estaba el otro muy bien hecho, pero... Este y yo hay cosas que o no recuerdo, o son nuevas. Y molan, molan bastante. Eh, vale. Yo sigo de turismo, más que buscando el Papa Joe's este, pero... Vaya cochazo. No, gracias. No, va a ser que no. No, 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 no. Hasta luego... Marco del Reich, por cierto, es el dinero, claro. ¿Comprar el periódico? No, no. Oh, vale, vale. Menos mal. Por un momento pensé que era hasta el... Ok. Pues ala, a callarse, colega. Vale, un guardia... Hombre, habrá de todo, ¿no? Habrá gente que les apoye. Ah, escuche ese adorable sonido de desfile. Estoy tan contenta de que los alemanes trajeran algo de cultura a este país. Comanda Neidner, ¿lo he pronunciado bien? Debería corregirme si me he equivocado. Oh, solo un poco más de práctica, Fraulein Alder. Y aprobará con nota el examen del día del campo. No podía soportar toda esa música primitiva de la jungla que solían tocar. Jazz y rock and roll. Verdaderamente ver... No te metas con el rock and roll, señora. Como diría usted, ¿verdad? Sí, bien, Fraulein Alder. Sabe, veo un gran potencial en usted. Su actitud es impecable. Oh, me adula, comandante. Es una dama que merece adulación, Fraulein. Sí, exacto. Potencial es lo que ves, seguro. ¿Serio? Claro. Me permite recordarle que el mismísimo Führer es austriaco de nacimiento. Igual que mi abuela. Uuuh. Lo siento mucho, no quería. Insultar al Führer así es un escándalo. De verdad que no quería. Silencio, Fraulein. Alguien se ha pasado de nazi. Informaré de usted a mis superiores. No, por favor, no. A partir de ahora la vigilaremos cuidadosamente. No vuelva a pasarse de la raya o sufrirá graves consecuencias. ¿Comprende? Sí, señor. Yo... ¡Silencio! Ay, Dios mío. Pues ya habéis aprendido otra cosa más. Chicos, no os metáis con Austria. No os metáis con Mozart. Un heladito. Sí, hombre, tío. Déjame que estoy escuchando una conversación. Cállate, pesado. Que es un pesado. No te pegue un tiro porque no puedo. ¿Esa voz? Esa voz era la de... Igual, creo que no era, ¿no? Pero por un momento y como se oye un pelín distorsionada por el rollo de la radio del dron, me ha sonado a Ryan. De Bioshock, de Ryan Industries. Vale, vamos por aquí. Es una noticia maravillosa. ¿Cuándo será la boda? Aún no hemos decidido fecha, pero pronto. Y por supuesto que estás invitada, tía. Oh, qué bien, querida. Saluda de mi parte a tu padre cuando regreses a la granja. Ah, y dile que esta semana subastaré a unos cuantos esclavos muy trabajadores, por si le interesa. ¿Habrá cócteles? Se lo diré, tía. Adiós. Me flipa. Me flipa bastante que hasta hayan hecho esta conversación. Quiero decir, esta conversación, ¿quién la escuchará? Frikis locos como yo de querer verlo todo y poco más, ¿no? Pero vale, a esta se la veía bastante feliz por su boda. ¿Ves? Esta sobre todo sí que parece que se ha aclimatado bien, ¿no? Al nuevo orden con esclavos y estas cosas. Periódico. Crítica literaria de los diarios de Trumbauer. Los diarios de Trumbauer es, por así decirlo, una novela sobre una supuesta realidad alternativa en la que se narra lo que habría ocurrido si los aliados hubiesen ganado la guerra. Su autor es el premio Nobel Ingo Kramer. Comienza con los catastróficos sucesos que desembocan en la derrota del glorioso ejército del Reich. Su héroe, Peter Trumbauer, que pilota la aeronave que lanzó la legendaria bomba atómica Derbe Straffer en Manhattan, en nuestro mundo, es derribado dos minutos antes de llegar a Nueva York. Trumbauer sobrevive y nada hasta la costa, donde reúne a un variopinto grupo de luchadores por la libertad que llegarán a ser conocidos como los últimos arios. Tras la derrota del ejército del bien, la civilización se ve sumida en el caos, en la degeneración y en la corrupción. Es en este desgarrado ambiente distópico donde seguiremos a Trumbauer y a sus luchadores arios por la libertad mientras se enfrentan a un régimen global opresor. Kramer, conocido por obras maestras como No te olvides de la patria y Tu corazón es alemán, nos entrega aquí su mejor historia hasta la fecha. La trama es apasionante y los personajes resultan tan reales que prácticamente saltan de las páginas. Y sobre todo, consigue inducir en el lector el temor a una sociedad dirigida por judíos, homosexuales y otros degenerados. Aunque esto pueda resultar increíblemente ofensivo para muchos, el libro contiene un mensaje de esperanza y la esperanza está en el corazón del glorioso Reich. Calificación 4 estrellas de 4. Porque somos supernazis. Blitzmans es eso, no es como el superhéroe, el superman nazi. ¡Ey, Liesel! ¡Ostras, no me acordaba, Liesel! Esto no recuerdo, ¿salía en el juego o era de la campaña de publicidad del anterior? ¿Os acordáis que era como la sí, pero en nazi, en versión alemán? Y era grabado con imagen real y tal. No recuerdo si salía en el propio juego o era en material aparte. Pero que estaban muy bien hechos los vídeos también. Y Dick Huffer, vale, Dick Huffer viendo eso eran los Beatles entonces, ¿no? Sí, aparte han dicho que eran ingleses y tal, sí. Y viendo el último disco, ¿no? Lo del Abbey Road, o sea que sí, sí. Recuerdo que también en New Order hablaban de ellos. Tenemos cine, vale, y Papa Joe se saque yo de allí, ok. Hola, comandante. Hola. Que está identificando... Uh, vale, vale. Está identificando ahí al personal, pasando, eh, que no venga por mí. Carl y Carla. América, el nuevo orden. Claro, y en el Papa Joe's... All American Dinner, un sitio de los míos. Oye, vaya coche más... Chulo, ¿no? En el Papa Joe's es la mítica escena, ¿no? Que aparecía en el segundo tráiler o así, creo recordar. En algún tráiler que apareció en el E3 probablemente. Que estás ahí tomándote algo, ¿no? Y llega... Guardia, un soldado, no me acuerdo bien. Vale, antes de entrar voy a intentar acercarme a la zona del cine. Oye, al final igual todo es... Mis paseos por Roswell, la verdad. Ya sabéis que a mí me flipa esto de ver un poco todo. ¿Alguien se está echando una cabezadita o qué? Hola, guardia. Vale, vale, vale. No, no, no. ¡Oh, qué peliculón! No hay duda de que el Führer limpió Hollywood de toda esa basura depravada que solían mostrar en el cine. Ahora es mucho más sano. Y qué peli más graciosa. Te va a encantar. Están tardando mucho. ¿Por qué no abren? Oye, ¿y si venimos a verlo otra vez el sábado? Será una doblecita. ¿Te traes a Mary Jane y yo a Mandy? Quizás el siguiente fin de semana. Este voy a ir a clases de alemán a la biblioteca. Que no, ser good. Es tan como podría haber sido, tío. Te paras a pensar y es tan como podría haber sido si no hubieran perdido. Que, en fin. Vale, no voy a acercarme a este porque se va a mosquear. Por ahí gira el desfile otra vez. Vamos a echar un vistazo. Con mi extintor nuclear. ¡Uy, un globo! Estoy pensando en Heavy Rain. En la intro de Heavy Rain. Estoy mirando a ver si va a aparecer alguien buscando al niño perdido. Me encantan los destinos. De turno. Te pueden sentir tan segura. Sabiendo que te protege el ejército más poderoso del mundo. El único ejército del mundo. Y vayas hoy. Con nuestro Matthew se va a unir a la Wehrmacht. Mañana le llevaremos al instituto, mi linda. Nuestro Matthew. Estamos tan orgullosos. Qué adorable. Hice la clama de Matthew el otro día. Antes eran separados. ¿Dónde está? Por cierto. Se ha ido a buscar un sitio mejor para el desfile. Quería ver bien el Panzer. Junto. Oye. ¿Cómo es que no han venido tus vecinos? Hace meses que no los veo. Los años. Un día habían desaparecido. La casa estaba vacía. Ni siquiera dejaron una nota. ¿Por qué eso es extraño? No este del hijo de Dottis Anderson en el ejército. ¿Te refieres a Michael? ¿Murió en la masaje de Normandola? Ya ve. La señora Sanderson fue muy expresiva sobre cómo salieron las cosas tras la vida. ¿Ya me entiendes? Oh. No lo fuimos todos al principio. Luego vimos todas las cosas. Un par de marujas. Que básicamente ven que el río suena nazi. Y son muy nazis. Protegiéndote de ellos. Chan, chan, chan. Este tío... Me supone que eres qué. No sé qué eres tú. Bueno, vamos a entrar. Tu, 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 tu. Hola, buenas. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que hacer, Peter? No lo sé. Cosas. Cosas. ¿Qué te explica tu alemán, querido? Lo vas a necesitar. ¿Qué clase de cosas? Que el Führer es un gran autor y un gran pintor. Muy bien, mi chica. Bobby me dijo que fue el Führer quien pintó la Mona Lisa. Y que creó la bomba atómica. Luego me metió la cabeza en el retrete y tiró de la cadena. Eso es horrible. Alguien debería enseñarle modales al joven Bobby. Puedes apostar a que su madre no lo hará. Prométeme que te mantendrás alejado de él. ¿Me oyes, Peter? Ahora, elige algo del menú. Ojalá la policía secreta no se hubiese llevado al servicio. ¿Cuándo volveremos a tomar comidas caseras? Mamá, ¿puedo tomar chili? Claro que sí. ¡Sí! Si es que nos atienden en este sitio de mala muerte. Vale. Ahora voy a tocar el timbre después de que la señora se está cabreando, hombre. Calma, calma. Hola, señor. Por favor, tome asiento junto a la marra. Le atenderé en un momento. ¿Qué va a ser, señora? Quiero el chist. A cerrar. Es para llevar. Nos daremos prisa. A ver, yo tomaré... Blaskovich. Es Percy sabe que vas a atacar al overcomando. Pero no tiene ni idea de que vienes con una bomba atómica. Tienes que darle la noticia. ¿Aló? Vamos, Peter. Vayamos a otro sitio. Pero mamá, si todavía... Sin veros. Oh. Invite, son. Gracias. Buen día, señora. Tú, un batido de fresa, por favor. Buenos días. Oh. Espero que no tengas que apagar un fuego ahí dentro. Si es así, volveré en otro momento. Seguro que el fuego puede esperar, comandante. Archando un batido de fresa. Bombero. Reconozco tu cara. Y es Aria, además. La tele atrás. ¿Es la estación número uno? Aquí tiene. Oh, vielen Dank. Mostremos los papeles. Supongo que llevo algo, ¿no? Un tiendo. La entapadera y tal. Parecía su tío amable, pero te voy a tener que reventar, ¿verdad? A mí también me gusta, la verdad. El resto del menú, no obstante, creo que hace falta revisarlo. Debería ser más... Alemán. John Smith, ¿en serio? Eh, no, no. Aquí leo que trabajas en la estación número 6. ¿Dónde está eso? No la conozco. Oh, vale. Salvados por la... Campana, por el overcomando. El trabajo llama, eh. El deber. Esas cosas. Pues si lo vives tan deprisa te va a hacer mal, eh. Lo de pagar ya, si es otro día, ¿no? No, 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 no. Vale, 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 vale. Hay que reventarle, hay que reventarle. Reventarle. Ya. Voy, 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 voy. Corre. Vale, 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 vale. Tiendo que con el ruido del desfile y los aviones y tal, no se oye. Eh, eh, eh. Venga, tío. Tengo una bomba nuclear. ¿Qué contraseña te dio, Grace? No me dio ninguna. Ya. Fuera máscaras. Enséñame tu cara de lagarto cabronado. Super Space. Baja el arma antes de que te rompa un brazo y te noquee. Sabía que eras tú, David. Y solo te estoy tomando el pelo. Ven. Ven. ¿No deberíamos esconder el cuerpo? Va. Y esas cosas. Ven. Ah, esto es el control de misiones. Bueno, no he tenido oportunidad de limpiar a fondo por aquí. Lo siento, está... Ah. Este de aquí está muy bien. Bloquea el paso de las señales. Muy eficaz contra los lectores mentales. ¿Y Grace? Bien. Está bien, está en el submarino. Está de perlas. La echo de menos. Aunque se me meara en la cara. Eso es lo que más echo de menos. Qué bicho. ¿Y qué has estado haciendo aquí abajo, Super Space? ¿Este sitio? Mi padre y yo lo usábamos para reunir las pruebas del encubrimiento gubernamental. ¿Galleta? De eso hace más de una década. Vea, no del 47. Fue el mismo año en que dejé la abogacía y me uní al frente revolucionario negro tras lograr que Grace fuera absuelta de la acusación de asesinato que el FBI quiso colgarla. Una noche, papá oyó algo en la radio de la policía y me llevó al norte, al rancho de Murphy, donde encontramos una suerte de platillo volante que se había estrellado. Como es lógico, el ejército de los Estados Unidos llegó y puso toda la zona en cuarentena. Dijeron algo sobre un globo meteorológico. Mentían como bellacos porque conseguimos pruebas tangibles. Mira esto. Lo saqué de la zona del accidente. ¿Eso es parte de un globo meteorológico? Aquí es, donde teníamos los archivos y empezamos a vigilar al ejército. Papá lo construyó. ¿Crees que lo que viste era una nave espacial? Bueno, no digo que sea un platillo volante del espacio exterior, pero... Su origen era claramente extraterrestre. No sé si me sigue. No sé. Todo está muy relacionado, tío. Si sigues la cadena causal, te encontrarás en una instalación secreta unos 10 kilómetros al este de Roswell, cerca de Bottomless Lakes, el Área 52. Nuestro gobierno capturó un platillo volante alienígena y guardó los cuerpos recuperados y la tecnología dentro de una cripta. Todos estaban implicados. Los cerdos del FBI, los cerdos militares, incluso el mismísimo rey cerdos presidente. Prueba esta mierda. El Área 52, el Área 51, el Área 48, la 56. Están por todo el sudoeste. Nevada, Nuevo México. Es un complejo gigantesco, conectado por trenes subterráneos. Mira estas fotos. Cañones de plasma, control mental, motores antigravitatorios. Y después de que nuestro cobarde gobierno se rindiera a los malditos cerdos nazis, nuestros nuevos amos se apoderaron de las bases y continuaron con sus experimentos siguiendo su propia agenda fascista. Míralo. Todo esto es el complejo militar del Área 52. Aquí arriba es donde los mandamases nazis iniciaron su jodido overcomando. Pero aquí abajo se encuentra la cripta repleta de todo tipo de tecnología extraña. Lo del DASH dicho. Todo está ahí abajo. No lo he visto con mis ojos, pero está allí. Sea lo que sea, no son marcianos. Vale, nadie sabe con certeza a qué clase de tecnología nos enfrentamos. Pero lo más probable es que sea alienígena. No lo es, hablé con Seth. ¿Y tú qué coño sabes? Es que ahora eres un experto en asuntos externos. Yo no, pero Seth. Mira, he sido abogado durante mucho tiempo. Y sé reconocer una maldita conspiración cuando la veo. Mira, no digo que sean alienígenas, ¿vale? Pero es que es más que evidente que lo son, joder. Vamos a hablar de lo importante, sí. En este extintor hay una bomba nuclear. Vale. Calma. No quería irritarte. Grace me dijo que sabes cómo entrar en el overcomando. Llévame allí y usaré esta bomba nuclear para reducir a los mandamases nazis a cenizas. Sí, sí, claro. Suena muy bien. Te ayudaré. Papá acabó esos túneles. Hasta el sistema del tren subterráneo que conecta todas las bases militares. Este va a la terminal del tren de carga del Área 52. Muy bien. Ahora, guarda la bomba en esta mochila para tener las manos libres. Me parece buena idea. Muy bien. Abajo hay muchos nazis y otras cosas. Bueno. Estaré en contacto por radio para ayudarte. Tranquilo, Vlaskovic. Vale. Ok. Estoy agachadito y estamos en los túneles de camino. Vale. Toca los clásicos, ¿no? Los clásicos de las conspiraciones. Es un mítico. Un mítico muy mítico. Lo de las distintas áreas. Todas unidas subterráneos. La 51, que es la mítica que todo el mundo conoce, ¿no? La base que realmente se sabe que sí que está ahí, pero... El resto de áreas y demás. Bueno. Un clásico. A quien le guste estos temas, le sonará todo lo que nos acababa de contar. Robar el tren de carga. Vale. Y la pieza, por cierto, que nos enseñó ahora Seth... Seth... Super Space. Esa pieza dorada y demás. Supongo que tendrá que ver, ¿no? Con lo que sea que el DADJ-South estaba haciendo ahí abajo. Tengo... Que, claro, tengo curiosidad por ver. La verdad es que... Aunque la historia es muy... Pues eso. Muy... Te cuento cosas serias, pero al mismo tiempo no paro de ser una comedia. O una parodia. O tiene este tono así, humor raro. El interés de saber qué hay ahí, qué hacía el DADJ-South y todo eso, yo sí que lo tengo. Quiero saber qué pasa. Caroline, ¿me recibes aún? ¿Crees que ven que me desvanezco? Sin tus alas me caería. Hablas muy poéticamente, pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Entiendo que sin el traje ahora mismo no te podrías ni mover, pero... No, ponerte de pie y eso. Pero, tío, yo creo que puedes, no sé, aguantar al menos hasta que los niñas nazcan y... Crezcan un poco, no sé. Bueno, no lo sé. No lo sé porque, claro, realmente del June Blood no me he querido enterar de nada. Creo que es eso, que son las hijas, pero no me he querido enterar de nada más, claro. Y a mí me iba a spoilear bastante con eso. Vale, digamos que esto es... Básicamente lo que quiere hacer... Me acaba de ir el nombre. ¿Cómo se llama el de Tesla, tú? Bueno, el Quantum Loop, este que hay, por ejemplo, un estudio, sí, un equipo español, ¿no? Trabajando en él, un proyecto y tal. Pues básicamente, básicamente los nazis aquí ya lo tienen. Guau, que hay mucha gente, tú. No, 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 no. Shhh, nadie ha dicho nada, nadie había oído nada, silencio. Vale, el comandante, ¿quién es? Está más allá de estos dos, ¿no? No es ninguno de estos dos. pero bueno, podemos bajar por aquí, yo creo oh, perrito ven aquí, ha dicho hay un mega perro de estos robots vale, un kit de mejora para qué kit de mejora para esto en principio está cargador de tambor, yo creo que para el láser mira telescópica, mejora de batería, supercarga antes han pulsado el gatillo para cargar y disparar rayos más potentes duplica la capacidad de la batería me quedo con esta me gusta más joder, romper esto sin hacer ruido, tío nada, paso de arriesgarme joder, mi garganta, tú la violencia es el engendro de la violencia mira que poético pero es que estos o sea que están hablando, no sé si voy a poder cargar menos no, 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 vale uff ven aquí colega, no te vayas, no te vayas, no te vayas vale munición, munición, munición nada, nada, nada vale, seguimos por este lado ahora voy a intentar llegar hasta el comandante aparte es que al otro lado no llego a ver si hay alguien no llego a ver si hay alguien está arriba puede ser que está aquí arriba ese de allá abajo no lo he matado porque no sé seguro si vale, con lo de perrito ven aquí se refería a este perrito vale este entiendo que está solo aquí vale, a ver que tenemos por aquí carta de Els queridísimo hermano cuando defendiste a mamá de los puños de papá lo supe cuando me protegiste de sus manos lo supe eres un defensor, un baluerte contra el mal recibí la noticia de tu ascenso ahora debes proteger nuestra raza de la podredumbre y de la corrupción estoy tan orgulloso de ti tan orgullosa de ti, perdón por esa razón no la meto tu traslado a América rezamos por ti mamá te mando un abrazo no te preocupes por nosotras tu hermana Els vale, chucho muerto bajar el motor de este cohete bueno, voy a bajar a cargarme al otro tío este que he visto viario de un científico nazi desconocido a Lutz le pasa algo cada vez está más raro y con peor humor hace una semana puso música a volumen elevado en su laboratorio como va contra las normas tuve que hablar con él es la única forma de tener un poco de paz dijo con tono exasperado seguía, sigue, perdón poniendo la música dice que se le parez se le aparecen fantasmas de mezcalero en sueños hoy me senté con él en la cantina para almorzar mascullaba entre dientes unas frases que parecían cánticos en un idioma que no reconocí al preguntarle sobre ello dijo ah, creo que no es más que una canción me preocupa que el trabajo con los artefactos de Adjisud le esté pasando factura en su salud mental vale, vale, vale por ahí por ahí, por ahí por ahí quiero ir por ahí va a haber más de lo que parece vale, tú estás muy muerto y aquí abajo teníamos un tío y por aquí tenemos muchos más tíos vale, voy a intentar cargarme todos los que pueda antes de bajar el antes de bajar el este es que este ahora va a dar la vuelta ¿no? el que está silbando ¿no? a ver, ¿le podré pegar un tiro? también le puedo reventar hachazos ¿por qué no? me da la sensación de que hay alguien aquí a la derecha no, no no, debe ser el ruido este que me está poniendo nervioso debe estar debajo los silbidos que oigo creo que debe estar debajo bueno, igual si bajo el tren desde el otro puesto que he visto no se alerta a nadie puede ser puede ser suena bien no puedo saltar, no puedo avanzar no quiero saber o sea, entiendo que no serán los bitch boys los bitch boys alemanes nazis ¿verdad? lo que comentas es muy interesante Lutz, los artefactos de Adjishud parecen a primera vista casi mágicos sin embargo, según vamos desvelando sus misterios siempre encontramos que son de naturaleza completamente tecnológica cometir la magia en ciencia es la maldición del científico cada día que pasa hacemos que nuestros mundos sean más complejos pero aunque nos cueste comprender esta complejidad ¿cómo pudieron inventar estos dispositivos en una era probablemente incluso anterior a la concepción del método científico? no meteremos viajes en el tiempo ¿verdad? ¿o qué? no sé puede que sea ese el mayor misterio por cierto ¿te has enterado de lo del centro de investigación de Austria? el edificio entero se derrumbó hubo muchos muertos se rumorea que fueron problemas con el hormigón estoy preocupado porque Heinrich trabajaba allí hablé con él por teléfono la semana anterior ¿esto tiene fecha? julio del 61 estaba pensando si se refiere a lo mejor a algo que debería recordar de juego anterior Old Blood o algo así cartas del pueblo americano gracias Alemania enviada por el lector Mark Johnson antes de la guerra de liberación si alguien me hubiera preguntado si me podía imaginar formando parte del Reich habría dicho ni hablar pues bien seré el primero en admitir que por aquel entonces era un completo idiota permítanme que me explique todos los días me despierto en mi cómoda cama aquí en los territorios americanos y pienso gracias a Dios que llegaron los alemanes y liberaron este país de la degeneración moral que sufría la verdad es que la raza blanca americana se estaba muriendo debido a que los imprudentes políticos hacían un mal uso de su poder en este país ¿qué hay de vergonzoso en ser blanco y sentirse orgulloso de ello? prácticamente todo el mundo dice que se ha demostrado de forma científica que somos superiores a todas las demás razas y los días de avergonzarse se han acabado gracias a nuestro querido Führer han cogido este país y lo han página rota por la mitad otra cosa no pero yo creo que ya hace bastante tiempo sea en un universo ficticio o no me quedó bastante claro que la raza negra es bastante superior físicamente hablando porque sí y punto ya no hay mucho más misterio en todo no en todas las disciplinas no pero hombre va mapa armadura a ver publicación electrónica Hummel comandante Hummel se suponía que íbamos a recibir un envío 4NG1 de Rumanía un artefacto potencialmente tan importante que los arqueólogos se habían meado encima pues bien nunca llego al laboratorio ¿dónde cojones está? el overcomando me tiene frito Lutzmeyer si sabéis algo avisadme aquí la gente está muy nerviosa de Wolfgang Hummel estación 52 4NG1 de Rumanía no sé nota de investigación de Lutzmeyer tareas de Lutz delegar la manipulación del artefacto en Wolfgang pedir cita con el psicólogo documentar las alucinaciones sonoras decirle a Wolfgang que traslade todos los artefactos de mi laboratorio pedir el traslado solicitar más trabajadores de la reserva de Mescalero para los planes de ampliación de la zona oeste está claro que lo de trabajar con los reliquias estas Daz y Sud afectan a todo el mundo la verdad vale con esto podré dar la vuelta entera al sitio aquí había alguien o sea me queda solo el tío que he dejado vivo puede ser a los silbidos que he oído eran este tío puede ser vaya hambre tienes que estar mirando para acá no 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 te quedes bugueti no hay otro tío hay otro tío allí vale de la vuelta vale pensaba que me veía pero no parece verdad no no parece bueno voy a voy a bajar esto no sé si se alertará para encender el motor desde donde desde el otro lado vale he visto otro tío arriba una baja está muerto vale ha encontrado el cadáver ok 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 bueno ahora ya no hay comandante hostia hostia quieto quieto fiera 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 justo tú la última bala voy a pillar el láser si estos no me lo dan o que me dan vale que arma mega arma me das te mate un poco colega hostia por disparar bien a la axila izquierda del colega no a él bueno vale al menos oye me matan soldados normales y tal poquito de what vale estos súper veloces estos súper veloces en cuanto baje el este ya llegaron ok me han visto supongo por si acaso llevo el no sé llevamos el láser no sé no me han visto vale yo digo si me han visto no sé si llego vale si si que llego rapidín no te quieto gracias vale como vamos 50 de vida vale mira una ilustración que no había visto ahora si que yo creo que se nota un poquito que hacen más daño o sea no entiendo que la dificultad va a estar en eso no que aguanten más y que hagan más daño vale el motor de cohete está en las vías entra y arráncalo anciano vale vamos a ello mmm en serio o sea me abres las de espera me quieres decir que me abres las de las de metal pero estas no estas cuidado es madera no vayamos a con un láser romper la marea vale a ver que tenemos que ir terminando por hoy es por aquí abajo dentro ah por abajo literalmente por abajo nooo no te mola la idea ¿no? ah vale no vale entramos por arriba saltando por arriba tal vez me parece que el sitio este es como muy grande ¿no? bueno claro también es verdad que al comandante lo mate claro iba a decir que es muy grande como rollo para que vengan muchos enemigos ¿no? puedo hacer aquí una no voy a decir puedo hacer aquí una cosa rara de colarme no tiene pinta esto va al despacho este vale 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 por aquí puedo tampoco me dejas en serio tío pues nada tú hay que ir justo por la rampita bueno pues vayamos por la rampita vale vale ¿esto qué? ¿funciona? lo tenemos que ir dejando por hoy me parece un buen momento pillar el tren perdón que he visto a no sé qué uh ¿y esto? ¿y esta monada? ¿qué es esta monada? ¿qué es esta monada? no 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 vale esto escopeta ¿no? joder que si parece una escopeta vale esto parece va a ser bastante más amplio de lo que yo pensaba vamos a dejarlo por aquí gente vamos a dejarlo por aquí mañana nos paseamos por aquí con esta escopeta que en estos lugares así estrechitos va a tener buena pinta esto tiene pinta de que va a hacer mucho daño muchísimas gracias infinitas por pasaros gente mañana a ver si en fin toca el tiros 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 y menos leer y menos tal pero bueno ya sabéis que todo lo que me encuentro lo voy leyendo y entre eso y que hemos llegado a Roswell y tal hoy no ha mucha acción no ha habido pero bueno muchísimas gracias por pasaros sed buenos y mañana seguimos nos vemos por los vídeos adiós gracias